Pensionistas y pensionistas y no pensionistas, os esperamos el día 22 de febrero a las 12 de la mañana en la puerta del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Alfonso X el Sabio. Vamos a prenderle fuego a esa carta indigna, a esa carta infame, a esa carta insultante que nos ha mandado la señora Fátima Baña. Os esperamos.